Yo vivo en un país donde somos 60.000 personas, en un país, en Andorra, entonces muy chiquito. Y siempre me ha ido muy bien esta gente, los argentinos que hay en Andorra. Es mi preparador físico, que es de Mendoza. Es mi doctor, que es de Pehuajó, Santiago Rayo. Debajo de mi casa hay un restaurante casi el más grande de Andorra, que es un restaurante argentino, que son gente de Puerto Madryn. El campo de golf, el dueño es un argentino de Córdoba. Entonces, sí, no es que estoy en casa, pero ya hemos tenido mucha suerte que este continente y Argentina nos han abrido los brazos cuando el Dakar no se podía hacer más en África. Y más que una competición que hemos podido seguir aquí, que se llama el Dakar, en un país y en un continente donde se puede realmente correr una competición como el Dakar, y más toda la fervor, como dices tú, del público, que nosotros nunca hemos estado como futbolista, o sabes, estábamos siempre solo por el desierto. Y entonces todo eso mezclado ya hace que gracias a Argentina, que puede ser que haya ayudado mucho al principio y después a los otros países que han seguido, gracias que estamos aquí y vamos a intentar hacer una lucha buena en cuadrillo o en moto para dar un espectáculo. Nos vemos todo el día porque está en su competición y yo en la mía, pero ya bastantes veces entre él y su hermano les hemos visto en el pódium y es donde nos cruzamos mucho en los pódiums normalmente. Y cuando la gente de Llama Argentina nos han propuesto una ayuda para las motos, el material, es donde he empezado a pensar que claro, es que Marcos ha ganado también el Dakar y llevará el número uno en cuadro y yo en moto, y por la Yamaha es importante. Estoy muy contento de tenerlo con nosotros, así que espero ser un buen Dakar junto con él y le deseo la mejor, la verdad que es un pilotazo. Lo admiro desde el 2009 cuando empecé a correr el Dakar. Ciril y Marc, la verdad que son dos genios que van muy rápido, muy rápido y tienen muy claro y saben muy bien lo que tienen que hacer y la verdad que son los que abren el camino, que por eso no lo dijiste. La verdad que yo admiro eso porque yo voy detrás, mi posición, no sé, voy entre los 30 y la navegación en un Dakar no es fácil y él cuando abre realmente admiro mucho. Así que la verdad que, bueno, como dije, un orgullo de estar con Ciril dentro de Yamaha, felicitar a Yamaha Francia y a Yamaha Argentina por tenerlo con nosotros, así que vamos a tratar de hacer un buen Dakar, ¿no? Gracias. 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 Gracias.